En motivo regreso a casa de los dos periodistas franceses que han permanecido un año y medio secuestrados en Afganistán. Stéphane Taponier y Hervé Esquier han llegado al aeropuerto de Villacublé, en las afueras de París, donde han sido recibidos en privado por su familia y por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Acto seguido han ido al encuentro de sus compañeros de profesión, a los que han contado que se encuentran bien y que en general han sido bien tratados, aunque las condiciones del confinamiento eran muy duras. Taponier y Hervé Esquier fueron capturados a finales de diciembre de 2009, mientras realizaban un reportaje cerca de Kabul. El intérprete que les acompañaba también ha sido liberado. El gobierno francés asegura que no ha pagado ningún rescate por ellos.